¡Ahhh! ¡Buenos días, chicos! El día de hoy, chicos, como ya lo vieron en el título del video, vamos a hacer 24 horas siendo soldados. ¡Wow! Así que hoy va a ser un día súper divertido. ¿Qué son esos ronquidos que se escuchan? ¡Ah! Ya sé quién es. ¡Karib, Karib, Karib! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Mande! ¡Es hora de ir al entrenamiento de soldados! ¡Órale! ¡No, no quiero! ¿Cómo que no? ¡Claro que sí, Karib! ¡Ay, por favor! ¡Órale, tenemos que ir al entrenamiento de soldados! ¡Vente, en marcha! ¡Uno y dos! ¡Sí, uno y dos! ¡Sí, uno y dos! ¡Pero tengo hambre, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Vamos primero a entrenar y después vamos a comer! ¡No, primero a comer y luego a entrenar! ¡Que no! ¡Cierra ahí, Karib! ¡No, no estés comiendo eso, Karib! ¡Deja eso en el refrigerador! ¡Órale, si no vas a hacer cien lagartijas! ¡Vente conmigo! ¡Y un oído! ¡Sí, un oído! ¡Sí, un oído! ¡Sí, un oído! ¡Sí, un oído! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un oído! ¡Sí, un oído! ¡Primero tienes que calentar antes de usar las pesas, Karib, porque si no te vas a lastimar tu cuerpo! ¡Dale! ¡Un oído! ¡Sí, un oído! ¡Sí, un oído! ¡Sí, un oído! ¡Sí, un oído! ¡Ya me cansé! ¡Eso, eso! ¡Mueve todo el esqueleto, Karib! ¡Pero ya me cansé! ¡Pero si vas comenzando! ¡Dale! ¡Un oído! ¡Sí, un oído! ¡Sí, un oído! ¡Eso! ¡Deja de estar llorando, Karib! ¡Órale, ponte a hacer los ejercicios! ¡Ya me aburrí! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora es tiempo del entrenamiento de pesas! ¡No, no quiero! ¡Vamos! ¡Un oído! ¡Tú ponte! ¡Karib, ¿cómo que no? ¡Órale, no seas flojo! ¡Órale, tenemos que tener un cuerpo súper ejercitado! ¡Ándale! ¡Un oído! ¡Sí, un oído! ¡Uy! ¡Que salgan esos abdominales, chicos! ¡Para quemar todas las hamburguesas que me comí el fin de semana! ¡Uy! ¡Un oído! ¡Sí, un oído! ¡Uf! ¡Qué cansada estoy! ¡Uf! ¡Qué cansada estoy! ¡Es que es hora de comer! ¡No! ¿Cuál hora de comer? ¡No! Cierra ese refrigerador. ¡Ciérralo! ¡No, Karib! ¡Deja eso en el refrigerador! ¿Cuánto podemos comer? ¡No, todavía no! ¡Dale! ¡Ponte a entrenar! ¡Un oído! ¡Sí, un oído! ¡Sí, un oído! ¡Sí, un oído! ¡Me da gusto que estés haciendo ejercicio, Karib! ¡Un oído! ¡Sí, un oído! ¡Sí, un oído! ¡Muy bien, Karib! ¡Hemos terminado con el entrenamiento! ¡Ay, qué bueno! ¡Es hora de comer! Ok, soldado, ya puedes almorzar, pero nada de comida chatarra. ¿Entendido? ¡Entendido! Ahorita vengo. ¡Ok! Ok, chicos, vamos a checar las cámaras de seguridad para ver cómo está la ciudad. Ok, vamos a checar primero el cuartel. Todo se ve muy bien. Ok, todo está súper bien, chicos. La ciudad se ve bastante bien. Muy bien, muy bien. Creo que va a ser un día... ¿Qué? ¿Qué estoy viendo aquí? Karim está comiendo pizza y le dije que nada de comida chatarra. ¿Qué está haciendo Karim? Va a ver, ahorita lo voy a regañar. Ese Karim va a ver ahorita porque está comiendo comida chatarra y le dije que nada de eso. Va a ver ahorita, va a ver ahorita, lo voy a regañar. ¿Qué estás haciendo Karim? Nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué te estás escondiendo ahí? Nada, absolutamente nada. No, nada estoy escondiendo ahí. Enséñame tus manos. ¡Ey! ¿Ya ves? Te lo dije, te lo dije Karim. Te lo dije que nada de comida chatarra. ¡Ay, mamá! ¡Ey, ven para acá Karim! Estoy muy molesta contigo. ¡Ay, no! Ven para acá Karim. ¡No! Soldado, venga para acá. ¡No! Que sí. Que no. Es una orden soldado, venga para acá. ¿Dónde está? Aquí estoy. Muy enojada, por cierto. Y sigues comiendo pizza. ¡Ay, mamá! Ya la tiré, ya la tiré. Lo siento, lo siento. Muy malo. Los soldados deben de ser disciplinados y tú no eres... ¿Qué te estoy diciendo? ¿De qué? Que nada, de comer comida chatarra. Me dijiste que ya la habías tirado y la guardaste en la axila. No me hagas nada. Bueno, te espero afuera, soldado. Ok. Ay, este muchacho no es un buen soldado porque no hace caso. Los soldados no deben de comer comida chatarra y él sí come mucha comida chatarra. ¡Soldado, soldado! ¡Mamá! ¡Córrele, que ya me voy! Tenemos que ir a vigilar la ciudad. Ok, ok. Muy bien, vámonos a vigilar la ciudad. A ver, checa a ese chico que está ahí, que está haciendo todo en orden. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Ok, vámonos para otro lado. ¿Qué estás haciendo? Ya decía yo que olía a pizza. ¿Qué estás haciendo, Karin? Nada, yo no tengo nada en mis manos. Llegando vas a hacer mil sentadillas, ¿de acuerdo? Ay, ok. Ni modo, ¿quién te lo manda por estar comiendo esas pizzas? Ok, sigamos vigilando la ciudad, soldado. A ver, ¿para dónde podremos ir? ¿Al centro de la ciudad o qué? Sí, estaría bien. Ok, vamos al centro de la ciudad. No te estoy viendo yo desde acá abajo, ¿eh? Espero que ya no estés comiendo pizza. Sí, no estoy comiendo. Ok, más te vale. ¿Todo bien? Dice que sí. Le dije, cualquier problema te ayudamos. Gracias. Ok, entonces todo está bien con esta chica. Continuemos. ¿Cuándo poder? Escucho que alguien está pitando y causando demasiado ruido. A ver, vamos a buscar quién es el carro que está causando mucho ruido. Allá veo un carro amarillo. A ver, vamos por allá. Ay, pero es que este camión avanza muy despacio. Pues cómprate otro. ¿Qué está pasando con ese? Va a toda velocidad. Oh, no, va a toda velocidad. Tenemos que ir detrás de él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está quemando ese carro y va a toda velocidad. Está quemando llanta. No puede ser. Tenemos que detenerlo y llevarlo al policía. Y ese camión también va a toda velocidad. Oye, estás chocando. Tú también. Ey, lleva mucho ruido a esa persona. Está haciendo mucho escándalo. ¿Qué está pasando ahí? Ay, no. Y este carro que no avanza tan fuerte. Ok, vamos a pasar aquí al banco, chicos. Porque Karim está sacando dinero. Sabes que yo también ocupo sacar dinero del cajero. Ey, el coche. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El coche. No. No, no. ¿Qué le hice? No. ¿Qué te pasa? No puede ser. No. Son los de ese carro blanco. Alto ahí. Alto ahí. Alto ahí. ¿Qué está pasando? Detengan ese coche. Detengan ese coche. Cuidado, Karim. Te atropella, Karim. No, no puede ser. Detengan ese coche. Necesitamos a más personas que nos ayuden. ¿Cómo se dice? Refuerzo, refuerzo. Ay, va a toda velocidad. Tenga cuidado. Ay, no, te chocó. A ver si voy a pasar por acá. Tenemos que detenerlo. Tenemos que detenerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ey, deten... Ay, me atreparon al carro. Me atreparon al carro. Auxilio, Karim. Bájame de aquí. ¿Cómo me bajo? Au. 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 Karim, ¿cómo me bajo? Auxilio, auxilio, Karim. Ven a mi rescate, Karim. Este señor está loco. Está loco. Pon chile las llantas. A ver si me funciona la bomba. No, la tira ya. No. Hice que explotara el otro lado. Listo, ya me bajé. A ver, déjale, pongo la... No, no, no. Cuidado, Karim, porque deje el explosivo. No, no puede ser, chicos. No la necesito. Mira, 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 Karim. Karim, corre, corre, corre. Perdió una llanta. Perdió una llanta. Esa es mi llanta. Ah, es tu llanta. Mira cómo quedó. Pensé que era la llanta del Karim. A ver, vamos, Karim. A ver si la podemos atrapar. Ay, Karim. No, no puede ser. No, Karim. Con esto nunca vamos a poder atrapar a ese criminal. Salte, hay fuego. Con eso nunca vamos a poder atrapar al... ¿Qué? Ay, explotó. Explotó, Karim. No, no puede ser. Somos los peores policías del mundo. Bueno, policías no, soldados. Ni siquiera sé cómo me llamo. ¿En este carro sí podremos atrapar a ese criminal? Ay, no, choqué. No, Karim. Ahí va. Ahí va el criminal, Karim. Sácanos de aquí. ¿Dónde está ese criminal? ¿Dónde está el criminal, Karim? Amiga, acá está el criminal. Acá está el criminal. Vente. Corre, 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 corre. Ven acá, criminal. Ven acá. Ay, me volvió a atrapar, Karim. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ahí voy. Aquí está el criminal, chicos. Aquí está el criminal. No te veo, solo veo el coche, el otro coche. Yo voy atrás. Aquí está Karim, rescátame, rescátame. Ay, hola. Karim, ¿ya viste la escuela? ¿La escuela dónde está? Mira. Ay, es cierto, ahí está. Hay un carro adentro de la escuela. Esto me suena demasiado peligroso. Ey, tú, amigo, sal con las manos en alto. ¿Qué estás haciendo aquí? Es una chica. Quedas arrestada. No puedes... Ey, ey, ey. Estás arrestada. Bájate del carro. Estás arrestada. Bájate del carro. No puede ser. Somos la ley y nadie nos hace caso. Vaya, hasta que me hizo caso. Se está escapando. Se está escapando. No. ¿Dónde está Karim? Huyó, huyó. No puede ser. Ya han llegado más refuerzos. Hoy. El banco. El banco ha sido asaltado, Karim. El banco ha sido asaltado. Tenemos que ir al rescate. Ahí está ya la policía. Pero ¿quién es el que lo ha robado? Ey, él ha robado, él ha robado. Ey, detente. Detente, detente. Uy, 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 Karim. Uy, el carro, el carro. Ey, bájate de ahí. Bájate de ahí. Ey, bájate. No. No, allá va el carro blanco, Karim. Allá va el carro blanco. Tenemos que ver dónde vive. Rápido, súbete a mi camioneta. Ay, no, chicos. No sé dónde se haya quedado ese criminal. Así que tenemos que buscar en dónde vive para poder atraparlo. Si quieren saber qué va a pasar, denle muchísimos likes a este video. No olviden compartirlo con todos sus amigos. Y ya lo saben, que nos vemos en otro pedito. Chécale bien entre las casas, Karim. A ver en dónde vive para ir a arrestarlo. Lo estoy viendo. Ok, nos despedimos. Bye, bye. Bye. Bye.